Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Pero siempre al calor esplendor A través de las frecuencias de la Radio Nacional de Colombia La radio de todos Soy Diego Fernando Monroy, jefe de la Oficina de Información y Prensa Del Senado de la República Y desde este momento Les contamos las noticias legislativas más importantes en esta semana En cabina me acompaña Ignacio Grefenstein Director del Canal Congreso Ignacio, muy buenos días Muy buenos días, Diego Y muchísimas gracias por esta invitación Es bueno darse el paseíto de la televisión a la radio Que me gusta muchísimo Barranquillera a esta hora Porque ya se vienen prendiendo los motores Ignacio Con el carnaval de Barranquilla El carnaval de Currán Balabella Además sobre todo los barranquilleros No olvidan las vacaciones que pasó Shakira Con su marido y los niños en Barranquilla No duró muchísimo O no duró muchos días El paseo por la Arenosa Pero de todas formas Pues todos estuvieron muy contentos En ver a su ídolo Y sobre todo los niños de la Fundación Pies Descalzos Porque Shakira fue con sus niños A mostrarles que era lo que ella hacía Con la infancia colombiana Y Piqué firmando la camiseta del Junior de Barranquilla Sí señor No se la puso pero la firmó Extendemos desde este momento la invitación Para que ustedes nos acompañen Desde cualquier lugar de Colombia A través de las redes sociales En Facebook somos Senado Colombia Y en Twitter somos Arroba Senado Gov Comunicación Este programa es hecho por iniciativa De la mesa directiva del Senado En cabeza del presidente Oscar Mauricio Liscano De la primera vicepresidenta Daira de Jesús Galvis Del segundo vicepresidente Iván Leonidas Name Y del secretario general Gregorio Hach Pacheco En la dirección administrativa La doctora Astrid Salamanca La dirección del programa Es del jefe de prensa Aquí conmigo Diego Monroy La producción de Jorge Gutiérrez Y Johnny Torres En la coordinación Voces del Senado Aquí están los titulares El abuso sexual Daña la inocencia De los niños y niñas Además destruye familias Fenómeno denunciable Cada día más Pero que debe acabar El gobierno reducirá El esquema de seguridad De los funcionarios En los próximos meses El desempleo laboral Una consecuencia De la deserción escolar El senador Honorio Enrique Se pronuncia Sobre el movimiento político Voces de Paz Expectativa Ante el inicio De diálogos Entre el gobierno Y el ELN Peligran los subsidios Al gas GLP Distribuido en cilindros Los perjudicados Las familias De estratos únicos En las zonas rurales En varios departamentos La jurisdicción especial Para la paz Y otras iniciativas de paz Se comenzarán A debatir en el Congreso En los próximos días ¿Y qué dicen Los congresistas En las redes sociales? En minutos Se los contamos Acá arranca Voces del Senado Ignacio y arrancamos Este programa De Voces del Senado Con un tema Bastante importante Y que ha generado Polémica En distintos sectores Del país Y el tema es El de la cadena perpetua A violadores De menores de edad Una problemática Que se viene incrementando Día a día Ignacio Si señor Es un tema Lo que sí afirma Se cogen a los violadores Pasan años Para condenarlos No pueden tener rebaja Por ningún motivo De tal manera Tengan al menos Entre otras cosas Implementar la cadena ¿Ve a servir para la sociedad En la actualidad? Lo que no comparte Es que los jueces Le permitan A estas personas Tener rebajas De pena Por buen comportamiento Trabajo Y estudio Durante su detención Por lo cual Terminan pagando La mitad de su condena Opino que no es la solución En el código penal Está estipulado Que aquellos que cometan Delitos contra menores O personas en estado De defensión No tendrán Derecho A una rebaja En la pena Lo que sucede Es que la corte Constitucional Con sus sentencias Que ha sacado Siempre busca proteger Al delincuente O sea Creo que el problema No está en Que sea 60 años O que sea cadena perpetua El problema está En que no se cumple Lo que está tipificado En el código penal No Al contrario Las penas Lo que tienen que hacer Es cumplirse Tal y cual Como están tipificadas En el código penal Sin tener ninguna excepción Y ninguna rebaja de pena Voces del Senado Los congresistas Están de acuerdo Con la reducción De esquemas de seguridad Lo cual significa Un ahorro De 30 mil millones De pesos Al estado colombiano Más información Con Daniela Willes En los últimos días El gobierno Anunció la reducción De 200 escoltas Y 100 carros Blindados a esquemas De seguridad de ministros Exfuncionarios Y dirigentes De la vida pública Esto debido a la falta De recursos En la unidad nacional De protección El ministro del interior Reveló además Que también serán ajustes Al sistema de viáticos Para evitar exceso En los viajes De los escoltas Y así generar un ahorro De 35 mil millones De pesos más Por su parte El senador Hernán Andrade Del partido conservador Afirmó que hoy en día No era necesario Tener una gran cantidad De escoltas Sino únicamente En zonas de alto riesgo Y claro que se requiere Los foreros que me querían asesinar Lo máximo que tuve Fue 11 escoltas Y en zonas como la mía La huilense Hoy no creo que nadie Salve una derecha Recalcitrante Por haber ayudado A la empresa El par me quiere asesinar Pero yo siento Que no necesito Más de dos Tres escoltas En el territorio Nacional Así que sí creo Que nos corresponde A todos Porque los principales Enemigos De que eso suceda Somos nosotros mismos Que vamos Y hacemos Show y pataleta A las autoridades Y dicen Porque nos quitan Los escoltas Y perdemos estatus Yo creo que Lo que ha planteado El gobierno Es más que justo Con el patrimonio De los colombianos El senador Mario Fernández Alcocer Del Partido Liberal Está de acuerdo Con el tema Ya que asegura Que en muchas ocasiones Llegan a haber abusos Por parte de los funcionarios Al Estado Con respecto a la reducción Tema de los esquemas De seguridad Estoy completamente De acuerdo Creo que En muchos de los casos En donde hay esquemas Asignados A funcionarios O a ex funcionarios Hay un gasto Indebido Del erario público Y hay un abuso Incluso Por parte de estas personas Con el mismo Estado Debe ser una entidad La que determine Qué tipo de seguridad Se le asigna A la persona Dependiendo de sus riesgos Sin que esto vaya En desmedro De El erario público Ni que se abuse Por parte de personas Que ya no lo necesitan Y aún siguen Con los beneficios Cómo se ostentaron Los cargos Voces del Senado Ignacio Hablemos a esta hora En Voces del Senado Sobre el alto índice De desempleo En el país Que genera varios efectos En los niños Y en los adolescentes Le cuento a usted Y a todos los oyentes Que esto está generando Deserciones de las escuelas Y los colegios A causa De los bajos ingresos Que reciben los padres De familia Razón por la cual No tienen un alto nivel Educativo Y por eso El Estado Está obligado A buscar estrategias Que mejoren la calidad De la educación Carolina Martínez Con esta importante noticia Para la senadora María del Rosario Guerra Del Partido Centro Democrático La falta de oportunidades Laborales Y los bajos salarios De los padres de familia Son las consecuencias Por las que se presentan Altas cifras De deserción escolar El cierre del año 2016 Registró un desempleo Total del 7.5% Pero al tiempo El desempleo De los jóvenes Fue del 14.5% Eso que está mostrando Que a pesar Del esfuerzo Que hace Las familias Para poder educar A sus hijos Que están entre Los 18 y los 24 años Salen Y tienen La El doble de posibilidad De no conseguir El empleo De lo que tiene Cualquier otro Ciudadano Entonces Eso Desestimula A los padres De familia De ahí Que se tiene Que trabajar Fuertemente En incentivar El empleo De los jóvenes Especialmente Aquellos Que se tienen Formación técnica Tecnológica Aquellos que hacen Un esfuerzo De ir a la universidad Un estudio Serio Tiene que mostrar Cómo se articula La formación Que están recibiendo Los jóvenes Con las necesidades Del mercado Laboral Asimismo La congresista Aguera Propone Aumentar Las posibilidades De empleo Juvenil Y los jóvenes Puedan aportar Para pagar Su formación Profesional Y mejore La estabilidad Económica De sus familias El salario mínimo Tuvo un pírrico Aumento El 7% Y sabemos Que la inflación De ingresos Bajos Y la inflación De alimentos Que es la que Golpea más A los más pobres Estuvo por encima De la inflación General Entonces La preocupación Es que esto Reduce La capacidad Adquisitiva De los colombianos Ya de hecho Vimos como En el mes de enero Los servicios públicos Que están indexados Subieron más El efecto Que tuvo La reforma Tributaria Por el aumento No solo Del IVA Del 16 Y el 19% Sino el impuesto Al consumo De muchos De los bienes Y servicios A los cuales La clase más pobre Tiene acceso Eso termina Afectando Si bien La educación Es gratuita Se supone Para los más pobres Tiene unos servicios Como los servicios De transporte Que si Los municipios A tiempo No contratan La gratuidad Del servicio Le toca A los papás Pagarlos Veía ahora En el eje Cafetero La preocupación De que no pase Lo del año pasado Que hasta marzo Llegó El subsidio Al transporte Para los niños Mientras tanto Los padres Tienen que pagar Ida y regreso Porque a los Colegios públicos No hay transporte Ida y regreso El costo De llevar a su niño Al transporte Entonces Por supuesto Que si afecta Mientras no haya Un subsidio Que beneficie A los estudiantes Más pobres del país En este mismo sentido Se pronunció El congresista De vida De los trabajadores En el país También va a tener Incidencias En los aumentos Salariales Del magisterio Y por supuesto Que entonces Ese millón y medio De niños Excluidos Del preescolar Que hoy existen En Colombia Seguirá creciendo Como igual Los dos millones Y medio De jóvenes Entre los 17 Entre los 17 Y los 22 años Que están por fuera De las universidades Pues también Se seguirá creciendo En la medida Que las condiciones Económicas De los colombianos Cada día Son peores Yo creo Que es absolutamente Indispensable Que se produzca Una profunda Reforma educativa Pero una verdadera Reforma educativa Que tenga En la mira Varios aspectos Primero Garantizarle a los niños Y jóvenes colombianos Una educación De calidad En segundo lugar Que esa educación Sea gratuita En tercer lugar Que los contenidos Educativos Sean modificados Para que Esté presente Todos los conceptos Científicos Humanísticos Artísticos Éticos Que se requiere Para la formación Integral De los niños Y los jóvenes De Colombia En cuarto lugar Se necesitan Unas condiciones Diferentes Para la profesión Docente Un reconocimiento Social De esa importante Labor que Desarrollan Los educadores Se necesita Entonces Un salario Signo Se necesita Un nuevo Estatuto Docente Que dignifique Y profesionalice De la mejor manera La carrera docente Voces del Senado Hablemos ahora Del movimiento Voces de Paz Movimiento que tendrá Como labor Promover el tránsito De la FARC A la política Y ser veedores Del cumplimiento De los acuerdos Implementados En La Habana Sobre este tema Nos cuenta más Nuestra periodista Adela Luna El movimiento Voces de Paz Tendrá como labor Tal como lo contempla El acuerdo De La Habana Promover el tránsito De la FARC A la política Para ese fin Se designaron Seis representantes Civiles En el Congreso Que no tendrán voto Y solo participarán En el debate De leyes Y reformas Constitucionales Que se tramitan Para ejecutar Lo pactado En La Habana Alrededor de seis meses El senador Honorio Enrique Del partido Centro Democrático Hizo un pronunciamiento Al respecto Bueno, el movimiento A todas luces Es el que representa Al grupo National Terrorista De La FARC Ellos antes de estar Pensando en movimientos Deben demostrar Con gestos La verdadera Intención Y si están En un proceso De paz Por ejemplo Porque no liberen A los niños Que han reclutado Para la guerra O porque no le dicen A los colombianos Y a las familias De los secuestrados Dónde están O bien los secuestrados O si ya No tienen vida Dónde están Sus cuerpos Es indudable Que el nombre Por demás No obedece A las demostraciones Que están teniendo Con los colombianos Y sin dudar A dudar Ese movimiento Lo que busca Es la filosofía Del grupo Narcoterrorista De La FARC Que habla De la implementación Del socialismo En un país Democrático Como Colombia Según el presidente De Venezuela Nicolás Maduro El acuerdo Entre el gobierno Colombiano Y La FARC Se logró Gracias a la revolución Venezolana Sin la revolución En Venezuela Nunca se hubiera logrado El acuerdo De paz En Colombia Dijo el presidente Venezolano Escuchemos la reacción Del senador Honorio Enríquez Bueno, eso no nos debe Tomar por sorpresa Para nadie Es desconocido Que Maduro Y David Chávez Son unos aliados Del grupo Narcoterrorista De La FARC Y con el nuevo Mejor amigo Juan Manuel Santos Buscaron Buscaron la implementación De estos acuerdos En el que hoy Nos tienen A los colombianos Y hace tránsito Nuestro partido Lo ha venido expresando Ellos lo que buscan En la implementación De el socialismo Del siglo XXI Lo que se ha denominado Como el Castro Entre otros Un país con 30 millones De habitantes Donde su situación Económica Es de las peores Del mundo Es la inflación Más alta Del planeta En 131% Está la inflación De Venezuela Un país rico De recursos naturales Con una de las reservas Más grandes De petróleo Y minerales Que podría Tener un inmenso Potencial Para alcanzar La prosperidad La económica Y social Sostenible No lo logró Un producto De la implementación De este socialismo Que es el que Quieren implementar A los colombianos Entonces Eso es cierto Si no fuera Por Maduro Por Chávez Por los Castro Y por Juan Manuel Santos No estaríamos En este acuerdo De Juan Manuel Santos Con la par Y la concesión Del Estado colombiano Y en su publicación A este grupo Narcoterrorista Voces del Senado Ignacio dice Conoció en los últimos días Una noticia importante Para el país Y esto tiene que ver Con los diálogos formales Entre el gobierno Y la guerrilla Del ELN Incluso Ya se tiene Una fecha Formal Para lo que será La liberación Del excongresista Odín Sánchez ¿Usted qué opinión Tiene sobre este tema? Pues me parece Que ya es hora Ya es hora De que liberen Odín Sánchez Y es hora De que comiencen Los diálogos de paz Con el ELN Esto ya se dio La primera reunión Como lo acaba de decir Y todas estas negociaciones Generan una expectativa En el Congreso De la República Más información Con Daniela El senador Mauricio Liscano Presidente del Senado Y miembro del Partido De la U Aseguró que Aunque era una buena noticia Que se iniciaran los diálogos Con el grupo guerrillero ELN Después de tantos años De violencia Era imprescindible Que liberaran A los secuestrados De manera inmediata El inicio de diálogos Con el ELN Es una gran noticia Para el país Especialmente Si podemos tener Una paz completa Para todos los colombianos Donde los territorios Queden las flas No los copen el ELN Importantísimo Que el ELN Le cumpla al país Y libera Odín Sánchez No podemos iniciar Estos diálogos Sin la liberación De los secuestrados Hay un compromiso Por parte del ELN Esperamos que el ELN Cumpla este compromiso De liberar Odín Sánchez Voces del Senado 400 mil familias Campesinas del sur Del país Se van a ver afectadas Con el recorte Presupuestal De los subsidios Del gas licuado De petróleo Ese presupuesto Era de 47 mil Millones de pesos Y quedó reducido A 17 mil millones Menos de la mitad Carolina Martínez Amplía esta información Así lo expresó El senador liberal Guillermo García Realpe Quien señala Que la resolución Firmada por el Ministerio de Minas En cabeza De Germán Arce Zapata Limita el rubro Presupuestal Para atender Los subsidios De gas De las familias De estrato 1 y 2 De zonas rurales De varios departamentos Nariño Putumayo Y Caquetá El pasado 4 de enero Del presente año El Ministerio de Minas Y Energía Expidió la resolución Número 4005 Que en su Artículo Primero Establece Una especie De reglamentación De otorgamiento Del subsidio Solamente Para las partes Rurales De nuestras Tres regiones Como no está claro El alcance Creemos Creemos Que el objetivo Del Ministerio de Minas Y Energía Es el de ir A recortar Un gran número De familias Usuarias De este subsidio Que lo hemos conseguido Con los debates En el Congreso De la República Y con las reclamaciones De los usuarios Y de los medios De comunicación De nuestras regiones Por lo tanto Nosotros Hacemos un llamado A los voceros cívicos A los voceros De los ciudadanos De los usuarios Y en general A toda la región Para que estemos Advertidos Prendamos las alarmas Y defendamos este derecho Que lo hemos ganado En Franca Lid Hace tres años Y que igualmente Está amparado Por el decreto presidencial 21.95 De octubre 7 Del 2013 Firmado Por el presidente Santos No podemos Que mediante una resolución Del Ministerio De Minas Y Energía Se conculque Una conquista Y un derecho Por todos ganados Voces del Senado Volvemos a hablar Del tema De paz Porque la próxima semana Se comenzará a debatir La ley que regulará La jurisdicción especial Para la paz En el Congreso De la República Más información Con Daniela Wills El próximo martes 24 de enero Las comisiones primeras De Senado Y Cámara Se reunirán Para discutir Las ponencias Del gobierno Fruto de las negociaciones De paz Con las FARC El presidente De la comisión Primera Carlos Fernando Motoa De Cambio Radical Explicó en detalle Se ha citado Se ha citado una audiencia Pública Aprobada por la comisión Primera de Senado Para escuchar A la ciudadanía Y a diferentes personalidades Sobre el artículo transitorio Que pretende introducirse En la carta política Durante tres periodos Presidenciales Para consagrar Algunos temas Derechos internacionales Humanitarios Derechos humanos Y conexos En nuestra constitución nacional Esa es la agenda De la próxima semana En la comisión Primera de Senado Yo pensaría Que ese debate Va a ser De los debates Más sencillos Lo digo con sinceridad Al interior de la comisión Porque La mayoría O los miembros De la comisión Primera Tanto de Cámara Como de Senado Han entendido La necesidad De que los voceros De la guerrilla La FARC Estén en las comisiones Para presentar observaciones Y para también Generar su punto de vista De los acuerdos de paz Que se han establecido Entre el gobierno Y esa guerrilla De otro lado El senador Manuel Enríquez Rosero De la unidad nacional Habló sobre la ponencia Presentada por el gobierno Que pretende Que los voceros De las FARC En el congreso Puedan intervenir En los debates Concernientes Al proceso de paz El gobierno nacional Ha presentado Un proyecto Donde se busca Modificar La ley quinta O reglamento Del congreso De la república En el cual Se le permite A los voceros De las FARC Tener la posibilidad De intervenir Y participar En los debates De las diferentes Reformas Que como consecuencia De la implementación De los acuerdos Se van a hacer En el congreso Hay que modificar La ley Entonces eso Hay que hacerlo En sesiones conjuntas Hoy La comisión Primera del senado Ha anunciado Oficialmente La convocatoria De las sesiones Conjuntas Para el próximo martes A las 10 de la mañana Debatir Y ojalá Aprobar el proyecto Y seguir Pues con el trámite Reglamentario Los congresistas En las redes sociales Y como cada semana Se mueve El mundo político En las redes sociales Y se mueve El mundo digital Por parte del presidente Del congreso Mauricio Liscano Y el senador Jorge Robledo Del polo democrático Alternativo Quien a través De sus cuentas De twitter Se pronunció Para solicitar Que se haga Una profunda Investigación Sobre el caso De la constructora Brasilera Odebrecht Involucrada En los escándalos En más de 12 países Por ello El presidente Liscano Mencionó En su cuenta El caso De Odebrecht Se debe llegar Hasta las últimas Consecuencias Tóquele Al que le toque Y la cereza Del pastel La colocó El senador Robledo Quien publicó Se mantiene La decisión De ocultar La financiación Política De los involucrados En el caso Odebrecht Sin embargo No se puede olvidar Que el expresidente Y actual senador Álvaro Uribe Puso a temblar Las redes sociales Cuando calificó De traidor A Gabriel García Morález Ex viceministro De transporte Quien ejerció Durante el gobierno De Uribe Para continuar Con nuestros temas Más importantes En la plataforma Digital Llegó la hora De hablar Sobre el proceso De paz Que en estos momentos Está siendo debatido Por la comisión Conjunta De cámara Y senado Especialmente En procesos Garantías Y de amnistía Para la FARC Por ello En sus redes sociales El senador Jorge Iván Ospina Del partido Verde Trinó Se equivocan Quienes piensan Que la guerra Ya pasó Y que ahora Las prioridades Son otras No existe mayor Peligro Que un postconflicto Mal llevado Para completar Su llamado De atención El congresista Del partido Liberal Horacio Serpa Dijo En pocas Palabras Creo En la importancia De acuerdos Políticos De futuro Para afianzar La paz Unidos Venceremos Y como Congresista De la oposición Lo que Si no le parece Al senador Alfredo Rangel Del partido Centro Democrático Sobre el proceso Amnistía Lo manifestó En su cuenta De twitter Arroba Al Rangel S Park No debe Recibir amnistía Sino entregar A los miles De niños Que han tenido En sus filas Y señalen A los responsables De ese crimen Con eso Terminamos Nuestra sección Los trinos Que ponen A temblar El mundo Legislativo En plenaria Digital No olvides Seguirnos En nuestras cuentas De twitter Arroba Senado Punto Go Punto Com Y en facebook Senado Colombia Voces Del senado Amables oyentes De la radio Nacional de Colombia La radio de todos Finaliza nuestra emisión De voces del senado Los invitamos A consultar Nuestra página web www.senado.gov.co A ver el noticiero Del senado En el canal Caracol Jueves a las 7 y 5 De la noche Ignacio También los invitamos A sintonizar El canal congreso Para que ustedes Se puedan enterar Y ver los diferentes Programas Que allí tenemos Asimismo Los invitamos A seguirnos A través de nuestras Diferentes redes sociales En facebook Somos senado Colombia Y en twitter Arroba senado Go Y sobre todo Recuerden que este Programa y otras Noticias más Estarán a su disposición En el canal de youtube Senado Colombia Y si usted desea Ampliar más información Escríbanos A voces Del senado Arroba Senado Punto Go Punto Com Un feliz sábado Para todos Y los esperamos Mañana a partir A las 7 y 30 De la mañana Con toda la información Legislativa Del senado De la república Feliz sábado Para todos Un feliz sábado Un feliz sábado Un feliz sábado